Es que la meteorología náutica es una meteorología que busca proteger al pasajero. Existen factores en el estado del tiempo atmosférico que pueden ocasionar demoras en los vuelos. Te explicamos algunos de ellos. Los fenómenos meteorológicos que pueden generar retrasos en las operaciones aéreas pueden ser cualquier fenómeno. El viento, por ejemplo, si cambia de dirección y nos toca cambiar la configuración de las pistas, puede retrasar la operación aérea. Obviamente la niebla o la neblina o la reducción de visibilidad también puede afectar la operación aérea. Las tormentas en las aproximaciones o en la estación y también las turbulencias o las ondas de montaña. Entonces hay varios fenómenos meteorológicos que pueden atrasar los vuelos. Recuerda que no se cierran aeropuertos por mal estado meteorológico. Dependiendo de las disposiciones de operación de las compañías y el tipo de aeronave, pueden presentarse cancelaciones o retrasos. Por eso es importante siempre mantener contacto con tu aerolínea para prever cambios en itinerarios.